Con esa facilidad que la mujer tiene para escupir titulares, entiéndase bien con la palabra escupir, ayer escuchábamos a Esperanza Aguirre entrar muy ufana en esa reunión que mantenían los responsables del Partido Popular y referirse de esta forma a Caso Bárcenas. Yo vengo hoy absolutamente abochornada por las informaciones que estos días se están publicando sobre la corrupción en el PP. A mí me parece que en el año 96 ganamos las elecciones precisamente porque los ciudadanos españoles entendieron que íbamos a poner fin a la corrupción que ustedes recordarán entonces era la del Partido Socialista. Los políticos honrados estamos indignados. Creo que hay que poner remedio a esta cuestión. Los ciudadanos no están dispuestos a aceptarlo. Nuestros votantes y nuestros militantes creen que es fundamental que nuestra seña de identidad sea ser incompatibles con la corrupción. El presidente de mi partido supongo que está igual de abochornado que yo. Bueno, Aguirre acuñó la expresión abochornada así que hoy se trataba de testar en los pasillos del Congreso cuántos abochornados había. Se encontraron pocos. ¿Más? Señora, ¿cómo es cierto? ¿Es cierto que está abochornado? ¿Cómo dice Esperanza? ¿Cómo dice Esperanza? ¿Está abochornado? Me parece lo mínimo. Presidente, presidente, ¿está abochornado? Señor Montoro, ¿es verdad que están abochornados con la corrupción? ¿Es cierto que el presidente está abochornado? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien, como los payasos de la tele. Muy abochornados no nos vemos, ¿no, Carlos? No, además no me resulta creíble que Esperanza Aguirre no subese como si financió PP a lo largo de 20 años. No, aparte, perdona, Esperanza Aguirre estaba abochornado a la porta, pero después, cuando apareció una planta en la que teña que falar, no bochorno se non o tiña encima, porque non dixo ni impío, ¿eh? Claro, pero non é creíble que alguien que esté a ese nivel político, ministra de Aznar, por exemplo, na época de Aznar, de Bárcenas, abranse a de Aznar. Por lo tanto, es decir, non é creíble que alguien como Esperanza Aguirre, que leva muitísimos anos ocupando postos de muitísima relevancia dentro do Partido Popular, non subese a forma sistemática de financiamento irregular do Partido Popular, ¿no? Bueno, hoy se trataba de que se diera algún tipo de explicación, pero parece que está quedando cada día más claro que Mariano Rajoy ha dado instrucciones de considerar el caso Bárcenas algo inexistente. No existe, y como no existe, no se habla sobre el particular. Hoy había sesión en el Parlamento y el presidente del Gobierno decidió lo de siempre, que no hay nada que comentar al respecto del caso Bárcenas. Última comparecencia del presidente en el Congreso antes de las vacaciones. Presidente, estaba ochornado, como dice Esperanza. Y última oportunidad para preguntarle en este escenario sobre la prisión del ex tesorero de su partido, pleno sobre el Consejo Europeo que la oposición aprovecha para pedir explicaciones sobre Bárcenas. Una nube negra que descarga todas las semanas. Tienen que dar una explicación convincente, exhaustiva, si es que pueden. Bárcenas no tiene nada que ver con ustedes. Los escándalos que aparecen dentro de su partido, sus entornos, no tienen nada que ver con ustedes. Su silencio ante esta situación es bochornoso. El silencio conduce a la sospecha y termina siendo complicidad. Críticas que Rajoy ha eludido sin entrar en debate. Usted puede hablar de lo que estime oportuno y conveniente, yo también puedo hablar de lo que estime oportuno y conveniente y sobre ese asunto nada hay que discutir. Y se ha limitado a anunciar modificaciones legales contra la corrupción para el próximo periodo de sesiones. Julio, ¿es presentable que el presidente del gobierno, presidente del Partido Popular, con el que compartió ejecutiva y dirección y mando dentro de la formación conservadora con este señor que en estos momentos está en la cárcel, ¿es presentable que despache este asunto de esta forma? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ahí le falta coraje, le falta decisión y que probablemente, hombre, da mucho que pensar. O sea, da la sensación de que está prácticamente una parte importante del gobierno que está cautiva de lo que pueda o no poner encima de la mesa un señor que en este momento está en la cárcel. Y decir, bueno, y la imagen de España yo creo que no sale en absoluto favorecida con toda esta historia y que al mismo tiempo lo que está diciendo la señora Esperanza Aguirre que se comparte, yo creo que está interpretando el sentir de una parte importante del partido. Es decir, yo me imagino a un montón de militantes del PP. Bueno, pero tiene gracia que sea ella precisamente la que se pone tan caro. Sí, probablemente o lo mejor, digamos, es porque ella cree de sí misma que está más al pairo de lo que pueda pasar. Hoy mismo está dando explicaciones Esperanza Aguirre porque está siendo acusada de haber financiado actos electorales del Partido Popular con cargo a las arcas de la comunidad autónoma. Es decir, Esperanza Aguirre llegó a la presencia de la comunidad autónoma como llegó. O sea, que es una persona controvertida en este sentido. Enseguida os escucho, pero para que veamos que efectivamente en el asunto Bárcenas parece que hay dos almas dentro del Partido Popular. Esa que está más directamente vinculada a Bárcenas porque compartió despacho y mantel con el ex tesorero. Y esa otra que tiene que ver más bien con la periferia del Partido Popular y que ha sido mucho más contundente a la hora de pronunciarse sobre el caso del ex tesorero. Vamos a oír esa comparación entre las dos almas del PP. Casos como el del señor Bárcenas me repugnan. Moitas gracias, presidente. Todos los militantes del Partido Popular están asqueados con este tema. Yo no tengo miedo, que hable lo que tenga que hablar y que diga lo que tenga que decir. Me parece un caso lo suficientemente grave como para que se investigue y un caso lo suficientemente grave para que se aclare. Una instrucción que lleva su tiempo. El sistema español es muy garantista pero que genera una enorme incertidumbre en la sociedad española. Lo que es el Partido Popular, lo que queremos, o al menos eso es lo que yo quiero, es que cuanto antes se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar. Se tomen medidas importantes, se llegue hasta el final, se investigue hasta el final y demos las explicaciones que se merecen los españoles porque esta situación es una situación muy grave. Mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando, temblando a los plenos, otros estaban para otras cosas en la política. Pero lo mismo que a mí me parece vomitivo, estoy segura que a los responsables de mi partido les parece lo mismo. El Partido Popular debe afrontar esa recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos. Hola, buenos días. Ni el partido ni nadie del partido entiendo que debe temer nada. Me remito a lo que ha dicho el presidente. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. No podemos dar ninguna opinión. El respeto del gobierno a todas las decisiones judiciales. No tengo que valorar en modo alguno una acción judicial de esa naturaleza y por tanto pues me quedo ahí. ¿Absoluto respeto? Pues no, la verdad es que fíjense que ahora mismo estamos aquí con el alcalde de Berlín no me parece. Además no tengo nada que añadir a lo que ha dicho el partido. Hay miedo a... ¿Puedo decirme su arcenas en el Partido Popular? ¿Por qué la cúpula del Partido Popular guarda silencio, presidenta? Pues mire, yo no sé si decir que respetamos las decisiones judiciales y que seguiremos como hasta ahora colaborando la justicia. Como no ha hecho ningún partido político en este país si a usted le parece que es guarda silencio a mí me parece que no. A mí me parece que es decir lo que tenemos que decir y lo que se espera que haga un partido democrático respetar las decisiones judiciales y colaborar con la justicia como lleva haciendo el Partido Popular desde hace cuatro años. Usted afirmó en el año 2009 que nadie podría demostrar que no fuera inocente. Yo querría saber si usted a día de hoy con todo lo que se ha conocido después por sus cuentas en el extranjero sigue opinando lo mismo sigue manteniendo lo que dijo entonces. Gracias. Muchas gracias. Bien, en relación con este asunto ya le digo que lo único que voy a hacer es respetar las resoluciones judiciales y colaboraremos en todo lo que nos pide la justicia y esperemos que ésta actúe con seriedad. Por tanto, ya no voy a entrar más en este tema y me remito a lo que ha dicho mi partido. ¿Se siente usted amenazado o preocupado por lo que pueda destapar el señor Bárcenas una vez que está en la cárcel? Gracias. Bien, son tres preguntas. En relación a la última tengo que decir que no ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido. Aquí cada uno que aguante su veneno. Bueno, nos falta el Itál de Manuel Rajoy que también hay que incluirlo en el respetamos las decisiones judiciales que a partir de ahora se va a convertir en la respuesta que vale para todo. Manuel. A mí me parece aparte de lo que suyace detrás de todo esto de una pobreza personal, humana, dialéctica asombrosa. Se echa de menos un poquito de coraje. De todas formas lo que sí es muy claro es que estamos asistiendo a una guerra sucesoria ya latente y que en realidad todo esto hay que interpretarlo en clave de los que no temen nada y entonces dicen que hay que ir a por todas. Pero una mención aparte quiero hacerla a Esperanza Aguirre porque Esperanza Aguirre yo estoy de acuerdo que no es abochornable digamos caracterialmente no es abochornable que una persona diga que los políticos más honrados refiriéndose por supuesto a ella misma entre otros entre otros supuestos están abochornados con todo esto y que supone una decepción frente al programa electoral del PP anticorrupción con el que fue votado por millones de ciudadanos tomando en cuenta cómo ella accedió al poder es decir a través de la compra de dos parlamentarios que hizo repetir las elecciones que las colocaron en la presidencia de la Comunidad de Madrid que una persona que ha hecho esto sea capaz sin ruborizarse de hablar de los políticos más honrados en principio nos dice que cuando se trata del discurso político al menos del discurso político a este nivel la verdad está siempre ausente pero no solo es que esté ausente en cierto sentido me parece más humano la posición de Rajoy por lo menos hace tics tropieza no sabe qué decir me parece más humano la posición de Esperanza Aguirre por lo menos se ve dividido pillado sale como puede mejor no hablar a ver si desaparece es como cuando los niños pequeños tienen miedo ante algo y se tapan los ojos a ver si así el enemigo desaparece los niños pequeños y la vida de Brian también sí pero me parece por lo menos más humano hace síntomas se equivoca hace tics es más humano me parece que Esperanza Aguirre es absolutamente robótica una roca y es capaz de afirmarse desde el principio de la honradez política ser el tótem de la honradez política sin ruborizarse ten cuidado que Esperanza Aguirre recuerda sobrevivió a un accidente de helicóptero o sea tiene una biografía que la avalan como que algo tiene por dentro a un atentado un atentado exactamente sí 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 brevemente Jorge que estamos ya a mí me parece primero dramática la realidad de la generalización de financiación irregular en todos los partidos políticos me parece también dramático el poder del aparato central de cada partido político se distingue claramente aquí la diferencia entre los inquilinos permanentes de Génova y los que están en la periferia está clarísimo ahora bien yéndome ya en concreto al caso del PP yo sinceramente Mariano Rajoy está actuando con una enorme desvergüenza o sea no puede utilizar su técnica ya habitual del silencio y de esperar que el tiempo lo arregle porque Bárcenas ha sido senador muchos años bueno aunque el senador no sirve para nada pero cobrando un sueldo por el PP Bárcenas ha sido tesorero gerente del Partido Popular y Bárcenas ha movido unas tramas de vértigo en fondos en el exterior y el caso Gürtel que también está vinculado es también de vértigo y además produce sarpullido pensar en unos sobresueldos que no son compatibles con la actividad por lo tanto a mí me parece urgente que el presidente del PP y el presidente del gobierno dé una explicación al público una explicación para dar un dato más también de hoy mismo como sabéis es el juez Pablo Ruz el que está investigando el caso Gürtel en la audiencia nacional en su momento interrogó a los empresarios que supuestamente habían hecho esas donaciones al Partido Popular a raíz de estas declaraciones le pidió al Partido Popular que le hiciese llegar el registro de entradas que hay en Génova de todas las personas que van que visitan la sede no el Partido Popular ha dicho que han destruido esos registros y que no pueden trasladarle a la audiencia nacional esa petición de documentación que ha hecho el juez de la audiencia nacional es imposible como diría José Luis Vález si estuviera aquí como la policía tampoco ha entrado a registrar el Partido Popular pues no sabemos exactamente quién se reunía allí y con quién pero no fue la policía precisamente porque le querían robar un ordenador a Bárcenas ahora ya sabemos aquel cartel aquel camión que vimos de destrucción de documentos qué documentos destruyeron te pido por favor a Dina es extremadamente conveniente todo esto que se han destruido los documentos a mí me recuerda que cuando cuando Rumanía pasó del comunismo cuando hubo la revolución pasó del comunismo a la democracia lo primero que hizo parte del partido que siguió fue destruir parte de los archivos de la policía secreta esto es lo mismo es lo que hacen todas las personas involucradas en cuestiones así y yo creo que los miembros del partido que no están de acuerdo con esto deberían desmarcarse de forma muchísimo más contundente y presionar mucho más al partido para que haya una reforma yo creo que no lo están haciendo suficiente y eso tiene que ver con la dinámica de los partidos que tienen que reformarse pronto para que podamos ver que esas personas que tienen otras ideas puedan salir al frente probablemente coincidamos en que la declaración más contundente de las que hemos escuchado en este tiempo ha sido la de Arantxa Quiroga la nueva responsable del Partido Popular en Euskadi que la hemos puesto ya varias ocasiones fue brutal en lo que estaba diciendo mientras en el País Vasco estaba pasando lo que estaba pasando aquí la gente se estaba metiendo una pasta gansa en el bolsillo y que el discurso es el mismo que tenía el antecesor de ella sí Vasagoiti Vasagoiti Usia Rodríguez nos va a contar más cosas adelante Usia vamos a comenzar este último repaso en Portugal que también ha vivido un día de lo más agitado tras la segunda dimisión de un ministro en sólo 24 horas en sólo 24 horas ayer fue el titular de finanzas y hoy presentaba su renuncia el ministro de exteriores y número 2 del gobierno Paulo Portas es además líder del partido democristiano que con su apoyo garantiza la mayoría absoluta del ejecutivo que preside Pasos Coelho su dimisión irrevocable hacía temer una caída del gobierno luso pero el presidente ha dado una vuelta de tuerca la situación ha anunciado que no acepta la renuncia de su ministro de exteriores en una comparecencia de urgencia que ha tenido lugar esta noche Pasos Coelho también se ha negado a dimitir como le pedía a la oposición Bató la ya ex ministra censuró los recortes de un 7% en su departamento y dijo que los presupuestos serán malos el presidente Hollande decidió dar un golpe de autoridad mientras Bató se ha reafirmado en su declaración y no levantamos la vista de Egipto porque la tensión va en aumento en el país al menos 7 personas han muerto esta misma tarde en los enfrentamientos entre los partidarios y detractores del presidente a Mursi se le agota el tiempo mañana se termina el plazo que le ha dado el ejército para formar un gobierno de unidad nacional y escuchar a la calle si no lo hacen las fuerzas armadas se plantean disolver el parlamento y derogar la constitución el presidente lejos de ceder acaba de instar al ejército a retirar el ultimatum y volvemos a España porque hoy el festival internacional de Benicashim ha sido protagonista en las redes sociales y es que a falta de 15 días para su comienzo los trabajos de montaje no han empezado lo que unido a la situación crítica en la que vive la empresa organizadora disparó todos los rumores sobre su posible cancelación tras muchas horas de silencio y con la venta de entradas casi paralizada la cuenta oficial del FIP emitía esta noche un escueto comunicado en el que se decía que este festival pioner en España seguía adelante aun así las dudas siguen sobre dolande o sobre la compañía organizadora que está en concurso de acreedores y nos despedimos y nos despedimos ya con un vídeo del equipo divulgare de la Universidad de Vigo mención de honor del festival de ciencia y acción el trabajo muestra de forma sencilla y atractiva uno de los procesos que más fascinó a Darwin el poliformismo floral o heterostilia un mecanismo reproductivo que inspiró la teoría de la selección natural la capacidad del divulgare para explicar la ciencia de forma atractiva ha tenido esta nueva recompensa así terminamos hoy Fernanda pues muchísimas gracias Suchia como siempre interesantísimo todo lo que nos cuentas nos vamos corriendo a la primera página del periódico y seguro que esta noticia le interesa especialmente a Carlos Vázquez para bien el Consejo de Estado da un golpe de muerte a la reforma local de Rajoy cuestiona su constitucionalidad por el excesivo poder que concentra en las diputaciones y la pérdida de competencias de los ayuntamientos como les decía el asunto de primera de apertura de la primera página de la bodega Galicia foto de primera multan a un niño de 5 años al que atribuyen el manejo de un camión de chatarra en la imagen aparece el pequeño con su madre el pequeño que como les decía recibió una multa de 900 euros al confundirse su identidad con la de otra persona más titulares el administrador concursal anuncia que liquidará el deportivo si en 15 días nos alcanza un convenio insta el endoiro a que no ponga condiciones inasumibles y pide a los acreedores que formulen propuestas incluso al margen del presidente en internacional los rebeldes sirios decapitan a un franciscano al grito de ala es grande y una noticia que le va a alegrar a muchísima gente entre la que yo me incluyo parte de Galicia va a tener noches tropicales con mínimas de 20 grados así que creo que por fin vamos a quitarnos los jerseys off de récord de hoy hoy había como les decía sesión en el congreso de los diputados tan suculeta como siempre a Luis Balado le ha salido esto hoy era un día de regocijo en el congreso un día para que los partidos mayoritarios se vanagloriesen por haberse puesto de acuerdo por una vez en algo y el ambiente era festivo todos querían vivir in situ un día así bueno todos o casi todos ya en la primera intervención del presidente nos quedó claro que sus señorías están más que actualizadas fue pronunciar las palabras mágicas tiene la palabra el señor presidente del gobierno y empezar el baile de terminales móviles viciado al whatsapp al whatsapp viciado al whatsapp mientras Rajoy hablaba de Europa se refirió a sus homólogos en el viejo continente como este es el mensaje que he trasladado a mis colegas de la unión una expresión que por muy familiarizados que estemos con ella saliendo de boca de Rajoy nos hace pensar que esas caras largas en la entrada de los consejos europeos nada tienen que ver con lo que sucede de puertas para dentro Rubalcaba hizo gala desde el estrado de sus dotes como director de orquesta no sabemos si fue este recital el que dejó el que dejó a Eduardo Madena durante 12 largos segundos sin móvil sin reacción ante ningún estímulo hasta que por fin sencillamente es que no se avanzaba nada era un estado de parálisis catatónica el único que pareció levantarse combativo fue Coscubiela que parecía estar a una doble velocidad Coscubiela efectivamente que hoy pronuncio un gran discurso en sede parlamentaria como suele ser habitual por otra parte señores muchísimas gracias por acompañarnos esta noche un auténtico placer volveremos mañana 10 menos 20 y hablaremos del naval en la primera parte sean felices ¡Gracias!